Hola, me llamo Marina y he realizado el ciclo de grado medio de gestión administrativa en Salesiano de Málaga. ¿Qué os puedo decir? Pues que es un centro con muy buen ambiente, muy buen rollo y sobre todo una buena preparación. Os voy a contar mi experiencia que he tenido en estos dos años. En estos dos años he tenido la oportunidad de adquirir las habilidades y actitudes necesarias para trabajar como reseccionista, atención al cliente, administrativa, ayudante de oficina e incluso para prepararme unas oposiciones de auxiliar administrativo. Ahora, tal vez continúe con el ciclo superior o busque un puesto de trabajo en algo en el cual ya creo que estoy preparada. Además, este ciclo formativo se encuentra en la modalidad de dual, en la que se compagina la formación en el centro educativo y la empresa. Los compañeros que han participado en esta opción han tenido la oportunidad de aprender a realizar las distintas tareas que hace un administrativo en una empresa real. Han estado en contacto diario con trabajadores y clientes como parte de su proceso de formación. Así que esto es todo y ánimo que Salesiano os espera. Hola, ¿qué tal? Me llamo José Antonio. Estudio primero del ciclo de grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Por si estás pensando qué estudiar el año que viene, te voy a resumir lo que aprendemos en este ciclo. En primero, nos preparamos para diseñar y montar todo tipo de instalaciones eléctricas en viviendas, comercios, locales, edificios. También montamos las instalaciones automáticas más avanzadas que te puedes encontrar en talleres, fábricas o cualquier industria. En segundo curso, nos formamos en campos muy interesantes y variados, como las redes de distribución de electricidad, la domótica, los motores eléctricos, las telecomunicaciones y la energía solar. Para que te hagas una idea, con este ciclo podrás trabajar como electricista industrial y de construcción, instalador de telecomunicaciones en edificios, montador de energía solar fotovoltaica, técnico de antenas y sistemas domóticos, instalador eléctrico y técnico de mantenimiento en todas estas áreas. En Salesianos, tendrás la oportunidad de hacer este ciclo dual, lo que significa que ya, desde el primer año, vas a una empresa varios días a la semana y aprendes de forma totalmente práctica. Bueno, nada más, espero haberte ayudado. Te deseo que aciertes eligiendo la mejor formación para tu futuro. Buenas, me llamo Juan Andrés y estudio el segundo curso del ciclo de grado medio de electromecánica de vehículos. Al finalizar la primera evaluación del primer curso, fui a ser destinado para realizar la formación de la modalidad de FP dual. Esto significa que una parte de la formación se realiza en el centro educativo y otra de una empresa del sector. En mi caso, pues tuve la suerte de ser elegido para un concesionario de la marca Audi. En mi ciclo se estudia el funcionamiento de todos los sistemas y conjuntos electromecánicos de los vehículos. Investigamos las causas que provocan su habilidad y, lo que es más importante, aprendemos las pautas que hay que seguir para repararlas. En estos dos años he aprendido lo necesario sobre las operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformación del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad. El ciclo de grado medio de vehículos, en definitiva, te capacita para trabajar con los vehículos actuales de conducción interna y te forma para afrontar el reto que presentan los vehículos eléctricos en el futuro. El título de técnico electromecánico de vehículos automóviles me va a permitir trabajar como técnico de mantenimiento y reparación, como operario de instalaciones técnicas de vehículos, llamado la ITV, y también como distribuidor de recambio, equipo y diagnóstico. Podría montar mi propio taller o bien gestionar un taller ajeno, porque la Consejería de Industria me acredita como responsable técnico de taller. Una de las cosas que más me gustan de este ciclo es entender la tecnología que hay en los coches, en cuanto a mecánica, electricidad y electrónica, que es cada vez más interesante avanzar, dado que los coches cada vez están más electrificados. Así que si te atraes este mundillo, pues vente a estudiar electromecánica a Salesiano. Gracias. 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 Gracias.